Voy a comentar sobre el pronóstico durante la semana, qué vamos a tener. Desde la IC nos han informado que a partir del martes y hasta el jueves inclusive ingresa un frente de aire frío, polar, muy húmedo para toda la provincia y especialmente para todo lo que es la zona de cordillera. Nevadas en la alta montaña, lluvia, llovizna, en toda la cuenca del Collón Curá, en la cuenca del río Neuquén. Así que bueno, nosotros vamos a tener algo de llovizna hasta el jueves y muy frío. Eso sí, muy frío, baja temperatura, una baja sensación térmica y bueno, nosotros estamos diciéndole que se informen, están pasando bastante turistas informando del estado de los pasos fronterizos, de las rutas y bueno, cómo va a estar el clima durante toda la semana en la provincia.